Para apoyar la población damnificada en Baja California Sur por Lidia, Gruma envió dos tortimóviles que han elaborado de manera gratuita más de 96 mil tortillas calientes para consumo inmediato en los albergues dispuestos por las autoridades estatales. Los tortimóviles fueron ubicados en Cabo San Lucas, San José del Cabo, donde elaboran alimento de manera autónoma, pues cuentan con planta de luz propia, gas, agua, orina de maíz, maseca, papel para envoltura y hieleras para la conservación de las tortillas.